Bien amigos de las redes sociales, muy buenas noches, mi nombre es Yuri Flores y el día de hoy vamos a conocer un local encantador, hermoso, donde uno puede comer riquísimo, el ambiente agradable, bueno la comida, los postres, todo es espectacularmente riquísimo, vamos a conocer entonces el día de hoy a Amelie, 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 así me dijo Jennifer y estamos justamente con la encantadora Jennifer, ¿cómo estás Jennifer? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a Amelie, una cafetería repostería en Chosica en donde le ofrecemos los mejores postres y café para que puedan venir y degustar en familia, en pareja, con amigos y también bueno los días domingos con eventos de los niños. Perfecto, ¿dónde está ubicado Amelie? Por favor coméntanos Jennifer. Amelie está ubicado a una cuadra del parque central de Chosica, estamos frente al colegio Santa Rosa en Girontanga 455. Bien, sin más que decir vamos a conocer lo bello que es, bueno, lo bello, sabroso, que es Amelie porque es un sitio donde se van a quedar maravillados, yo ya ingresé hace rato por aquí y es un nuevo sitio que yo les recomiendo para que se puedan venir ya sea solos, en familia, a engreírse un poquito y lo mejor de todo, los riquísimos, postres, ¿cierto? Así es, tenemos postres, tenemos tortas enteras y bueno, sin más que decir, los invito para que conozcas nuestra nueva cafetería. ¡Listo! Vamos entonces a conocer Amelie. Bien, ahora nos encontramos al interior de Amelie. Amelie, así es, ¿no? Amelie, sí. Amelie, bien, muy bien. Y bueno, cuéntanos por favor, coméntanos qué tenemos en esta, en esta linda mesa esta noche, por favor, Jenny. Bueno, primero que nada tenemos tortas enteras, tenemos la torta de chocolate, el carro cake, que es un beque de zanahoria, tenemos el miloja, que es a base de masa de hojaldre, es un miloja artesanal, tenemos lo que es la selva negra, tenemos bebidas calientes, como es el cappuccino, también ofrecemos lo que es americano y moccachino, y en nuestra parte salada tenemos lo que son los sándwiches, en este caso tenemos un sándwich clásico que es con jamón y queso. Bien, para esta ocasión, bueno, estamos ya a horas de la noche, más o menos aproximadamente ocho de la noche, ¿qué nos recomiendas a esta hora de la noche de repente consumir? Ya, a esta hora de la noche, podrían venir a degustar un café, ya sea expreso o americano, un cappuccino con su postre, en este caso sería una miloja, o una tartaleta de fresa, o lo que es nuestros platos calientes, como son los sándwiches. Bien, bueno, vemos acá una gran variedad de, bueno, de postres, y bueno, se ven muy, muy ricos, muy buenos, pero la gente, de hecho, sí que te pone, quiere, no solamente quiere conocer este ambiente, por favor, si nos podrías mostrar el ambiente completo de Amelie, ¿no? Sí, bueno, sí, tenemos varios ambientes, tenemos un ambiente un poco reservado que es acá en la chimenea, tenemos un ambiente, si me acompaña, claro que sí, tenemos el ambiente de este salón, este salón acá es como para más familiar, acá se pueden reunir las familias, y tenemos el, y tenemos afuera donde está el jardín, donde hacemos los eventos los días domingo, a partir de las cinco y media, para los niños, todos los domingos tenemos eventos, a partir de las cinco y media, siempre cambiamos la temática, es por eso que les recomendamos a nuestros clientes que nos sigan por la página de Instagram y Facebook, y así puedan ver los eventos que tenemos los días domingo para los niños. Bien, vamos entonces a conocer, miren, por favor, el ambiente que tiene Amelie, el cantador hermoso, las mesas, los cuadros, bueno, exactamente todo está, pues, este, muy bien colocado, de una forma armónica, de tal forma que uno viene acá y se pide un postrecito, bueno, cualquier cosa y se siente un ambiente muy agradable. Vamos a conocer al interior, entonces, Amelie, seguimos conociendo, entonces, por acá. Cuéntanos, ¿esa zona qué es? Cuéntanos, ¿para qué es esta zona, por favor? Esta zona es para los niños, es aquí donde los niños se recrean, juegan, mientras los padres o los representantes toman su café, su postre y se relajan en este ambiente. Realmente es un ambiente bastante acogedor, familiar y muy tranquilo. ¿Qué novedades tiene, por favor, Amelie, para esta, de repente, al mediodía, en la noche? ¿Qué novedades tiene? En la mañana comenzamos con los desayunos. Tenemos bol, que son de frutas, tenemos sándwich para los desayunos y al mediodía contamos con platos a la carta, como es lomo saltado, tenemos pollo a la plancha y también vendemos menú. Ya en cuestión de la tarde, ofrecemos los postres y también sándwiches como club sándwich, tenemos también salchinativa y, bueno, nada, es cuestión de que vengan y nos visiten y prueben algo auténtico, algo dulce, algo especial. ¿Qué le ofrece Amelie? Entonces, si uno quiere disfrutar, pasar un día agradable, ya sea tomando desayuno, almorzando o cenando, vengan aquí a Amelie. Entonces, seguimos, nos comentas que este ambiente se convierte en los días domingos, se convierte en un ambiente infantil, ¿cierto? Hay shows para niños y para todo, bueno, desde los más pequeñitos hasta los momentos. Y si no, poncha por favor allá, poncha por favor allá, uno puede dejar a sus pequeños, ¿no? Y en la zona de juegos se puede divertir. Entonces, ¿los domingos a partir de qué horas son los shows? Los domingos comenzamos a las cinco y media con los eventos. Nos pueden escribir a través de la página de Facebook o escribirnos por WhatsApp y así reservar su mesa. Normalmente los eventos se están haciendo con ingreso libre. Los horarios de atención es desde las ocho de la mañana hasta las diez y media de la noche, del lunes a domingo. Bien, entonces, bueno, ya saben, ustedes, público de Chociclete Pone, estamos el día de hoy visitando a Meliés y con una amiga que ya no veía hace tiempo. Se perdió Jennifer. ¿Cómo te ha tratado la vida, Jennifer? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Me ha tratado bastante bien. Ahí está. Entonces, vamos a seguir conociendo a Meliés y vamos a seguir conociendo los postres. Bien, estamos ahora en otra zona. Entonces, esta es la vitrina de los postres. Cuando uno entra por esa puerta que está por allá, lo primero que se topa al lado izquierdo es con esta suculenta vitrina que ustedes ven en pantalla. Entonces, por favor, Jennifer, detállanos uno por uno de qué son estos requisitos. ¿Qué vemos en pantalla en estos momentos? Tenemos acá la torta tres leches, que es la torta clásica de tres leches. Tenemos el carroquei, la red pepper, nuestra selva negra, una moca, que es un bizcocho de chocolate con café, una tartaleta de frutas, en este caso sería de fresa y arándano. Por este lado tenemos lo que se viene conociendo como un pae de limón. Tenemos un postre de autor que es la torta paraíso, que es un bizcocho con crema pastelera, chantilly y frutas, en este caso viene siendo la fresa y el arándano. Tenemos también lo que viene siendo un sublime, es un mousse de chocolate con maní y tenemos la milhoja, como ya la habíamos presentado. También hacemos bocaditos, como en este caso tenemos los profiteroles, con crema diplomática. Bien, bueno, una gran mayoría de postres, ya saben, si uno quiere venir. Ah, y también tenemos por acá, bueno, también venden vino, ¿cierto? También vino y bueno, ahí está la máquina expendedora de café y todo. Todo muy rico y realización. Horario de atención, por favor, Yanifer. Sí, el horario de atención es de lunes a domingo, desde las 8 hasta las 10 y media de la noche. Gracias. 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 Gracias.